Capítulo 3. La despedida. Llegó el invierno y con él la hora de despedirnos. Partí a un lugar muy lejano. No sabía cuándo la iba a volver a ver. Nos dimos el último beso y subí a ese tren. No tenía ese azucarado sabor canela en mis labios. No podía dejarte. Bajé rápidamente y alcancé a decir... Por favor, unas canelitas marinela. Canelitas marinela. Se te antojaron. Acompáñalos con leche.